En un operativo conjunto entre la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y el Juzgado Sexto Penal Municipal de Barranca Bermeja, se logró la captura de un sujeto de 33 años por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en el municipio de Puerto Boyacá. Según las investigaciones, esta persona, quien era el padrastro de la víctima, aprovechó su cercanía y la confianza depositada en él para abusar sexualmente de la menor desde los 8 hasta los 14 años de edad. En el municipio de Puerto Boyacá, nuestra Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección, en coordinación con el Juzgado Sexto Penal Municipal de Barranca Bermeja, logramos la captura de un sujeto de 33 años por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Esta persona, en calidad de padrastro de la víctima, aprovechando su cercanía y confianza, abusaba sexualmente de esta menor desde los 8 hasta los 14 años de edad. La Policía Nacional hace un llamado a la comunidad a denunciar cualquier delito que atente contra la integridad de niños, niñas y adolescentes. Para ello, se pueden comunicar a través de la línea 123 de la Policía o a la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde recibirán la atención y el apoyo necesario. Invitamos a la familia y a la comunidad en general a conocer nuestros niños, niñas y adolescentes cuando estén felices o tristes, para saber lo que está pasando en su día a día. Asimismo, invitamos a denunciar cualquier hecho de vulneración de nuestros niños a la línea 123 de nuestra Policía y a la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este lamentable caso resalta la importancia de la denuncia y la protección de los derechos de los menores. Las autoridades continuarán trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y adolescentes de la región.